En una noche de jueves Junto a mi abuelo Mi abuelo Estaba jugando A la play Pero mi abuelo está en cuero Y no puedo No Este sexo está ardiente ¿Qué más abuelo? Si estaba jugando ¿Por qué estás desnudo? Desnudo ¿No ves que me distraigo? Y pierdo la partida ¿Por qué estás desnudo? No puedo No Este sexo es ardiente Consumido Por el culo de mi abuelo Abuelo Dios Este sexo es ardiente Tus labios Tan vuelo indigente Por el culo de mi abuelo Con su vino Con su vino Por el culo de mi abuelo Tío Tu sexo es caliente Hermana de mi abuelo Hermana de mi abuelo El culo de mi abuelo El culo de mi abuelo